Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, ya sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando la hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si la aprieto en la cintura Yeah, mi baby, te pasas toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como P.K. Shakira, yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Siempre hay que escuchar una canción que me recuerda a ti O una foto tuya, arrepita que me llega a mí Más te iba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es Trinity Porque el desbordando no siempre está con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque eso es tu debility En privacidad lo que tenemos es un reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como este despósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura, tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Ozuna, baby El negrito claro J Balvin J Balvin J J J J J Chocolione Hay music, hay flow Ajá Hay el químico Yeah Dímelo Dímelo Tai Yasuo Ozuna Dímelo 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 Gracias.